Atacó fuerte en la largada, el caravero Felipe. Sí, ahí Matías mostró su experiencia y me logró poner el auto a la par. Después traté de emparejarlo con aerodinámica saliendo a la recta larga, pero no pude. Largó muy bien y después se defendió en la primera vuelta. De la tercera vuelta hacia adelante lo empezamos a atacar, pero él tampoco se equivocó. Después era push contra push, ¿no? Venían tirando los dos. Sí, veníamos tirando todo, así que... Nada, yo iba a tirar todo a ver si logramos el primer podio acá en el TC2000. Lindo resultado. Sí, contento, muy feliz por el primer podio acá en segundo lugar, también es bueno. Gracias. Dale, muchas gracias. Ahí está el chileno Felipe Barrios Busto.